El calor sigue en el sur de Sonora. En el caso de Ciudad Obregón, la temperatura máxima llegó a los 42 grados centígrados. Es bien sabido que esta sensación cálida puede causar daños a la salud, pero no es solo eso lo que se debe de tomar en cuenta para cuidarnos, sino que hay que conocer el índice de rayos ultravioleta que se presentan durante el día. Esta semana en la ciudad se registró un índice UV de 12, es decir, extremo. La escala del índice UV mide la intensidad de la radiación ultravioleta, así como su capacidad de causar daños, tanto en la piel como en la salud en general. El índice UV de 0 a 2 significa un bajo peligro para una persona promedio. Una lectura del 3 al 5 quiere decir riesgo moderado de daño por exposición al sol sin protección. El índice UV de 6 a 7 es un riesgo alto de daño por exposición solar sin tener la protección adecuada. El riesgo se considera muy alto cuando el índice es de 8 a 10. Y una lectura de índice UV de 11, 12 o más significa un riesgo extremo. Hay que tomar extremas precauciones. Bastarían unos minutos para que la piel y los ojos sin protección se quemen. Exponerse de manera inadecuada al sol puede causar desde quemaduras en diferentes grados, ampollas, hasta daños en la retina, incluso cáncer de piel. Las recomendaciones en todos los casos son las siguientes. Pasar menos tiempo bajo el sol. Evitar salir al mediodía o pasar el mínimo posible en la luz solar. Buscar una sombra. Usar ropa que cubra los brazos u otras partes sensibles al sol. Usar sombrilla. También en lentes de sol con protección UV. Usar bloqueador solar de alto espectro, es decir, de nivel 30 o más y aplicarlo cada dos horas, aún si está nublado. Además, hay que evitar las superficies brillantes como lo son la arena, el agua, la nieve u otras que puedan reflejar los rayos ultravioleta y así ocasionar más daños. Cajeme es un lugar en extremo calor, por lo que no está de más extremadas precauciones. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Meganoticias.